Este es Pindo, las superestrellas de la lucha libre, a solo horas, del más importante de todos, aniversario 42, dedicado póstumamente al ídolo de Borinquen, don José Miguel Pérez Padre, porque respetamos el pasado, celebramos el presente y construimos el futuro. Amigos fanáticos, a solo horas, de aniversario 42, aquí en el Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, dedicado al ídolo de Borinquen, don José Miguel Pérez Padre, me encuentro con Chicano, con su hija Doris, quien hoy, aquí, a solo horas, tendrán un compromiso importante. Chicano, te enfrentas al León Apolo. Willy, esto es algo grande. Tú mejor que nadie, tú mejor que nadie conoces la trayectoria del León Apolo y el Chico Ilegal. La amistad que había entre nosotros, una hermandad. Apolo, sí, tú tienes mucha razón. Tú propusiste el nombre de Chicano. Claro que sí, por eso me dieron el nombre de Chicano. O sea, tantos años de amistad. ¿Para qué? Cometí un error, Apolo. Sí, en el medio, vi que Joe Bravo te tiró un polvo a la cara. Traté de ayudarte. Sí, cometí un error y lo acepto aquí, al frente de las cámaras, por tratar de ayudarte. Pero, ¿por qué en esos momentos, Willy? ¿Por qué en esos momentos? No, no me diste el bofetón. Yo me hubiera bajado la cara. ¿Sabes por qué? Porque yo soy suficiente hombre, Apolo, para aceptar los errores. Pero, ¿sabes qué? Llegamos al camerino. Tampoco me dijiste nada. Tampoco. Sí, porque todo lo tenías bien planeado, Apolo. Costarme la lucha en triple amenaza. Saliste en la defensa. Sí, porque así me invito, le dijo a la comisión. Yo soy el árbitro. Sí, porque tres referis se noquearon en esa noche. Así de tal mente. Apolo, ¿qué momento oportuno de contar ya cuando estés tu padre? Solamente faltaba un palmetazo, Willy. Y no, y me sacas el dedo. Costándome el encuentro. Apolo. Apolo, después... Es que, Willy, esto es algo inaceptable, ¿sabes? Es algo que me duele porque es algo familiar. Yo lo veo... Apolo, tú sabes que hemos sufrido tanto. Tu alegría. Tu errores. Yo cometí un error. Pero, ¿quién no ha cometido errores? Mírate tú los errores que has cometido, Apolo. Mírate los errores que tú has cometido en la vida. Sin embargo, este que está aquí, te subo a perdonar como hermano. Y te dio la mano. Y no estoy aquí para sacarle... En cara, Apolo, las cosas. Porque no, eso no se trata. Esto se ha convertido en algo personal. En algo familiar. Amara. No te metas en mis asuntos. Pero de algo te voy a decir algo, Apolo. Ya todo eso nos falta. Ahora. Para ti y yo vernos las caras. Olvídate de la amistad. Olvídate de la hermandad. Y ve a sobrevivir dentro de ese ring. Porque yo lo voy a decir. Eres grande, eres fuerte. Yo lo voy a hacer. Yo voy a sobrevivir. Porque hay gente más peligrosa que tú. Ves enfrentado. Así que, en aniversario 42. Tú y yo. Nos vemos las caras. A par de horas. Y esto se acaba. Dentro. Del ring. Bueno, señores. Esta noche ya todo... Un momentito, Willy. Esto no ha acabado. Habana. Este mensaje es para ti. Esta mocosita como tú haces, Yamal. Si tú metes las narices en la lucha de tu esposo y mi padre. Vamos a tener problemas. Bueno, señores. Habrá problemas esta noche en Bayamón. Pleito familiar. El león Apolo Chicano. ¿Qué ha de acontecer? Pasemos con el león de Ponce. Chicano. Tú lo que me haces risa. Tú lo que eres un llorón. Cada entrevista que hace, las hace llorando. Llorón. Ya tú no eres el chico ilegal. Tú eres el llorón legal. Esta noche, en aniversario 42, en el Rubén Rodríguez, te voy a hacer un regalo, Chicano. De parte de nosotros. Te voy a regalar una caja de pañuelos. Porque después de esta noche, que acabe contigo, te dé una pela, te venza y te mande para el hospital. Vas a llorar toda tu vida. Y este mensaje para ti, Mucosita. Ahora dices que tienes título de yo no sé qué. Campeonato. A mí no me importa eso. Yo tengo el mejor título de la lucha libre de Puerto Rico. Yo soy la reina, mamita. Y si tú metes tus narices en nuestros asuntos, te voy a enseñar. Porque yo soy la reina de la lucha libre, Habana. ¿Qué pasará esta noche, en el más importante de todos, aniversario 42, cuando se enfrente el chico ilegal y Chicano, con su hija, Doris Cotto, en una esquina, se enfrenta al hombre que es mitad máquina, mitad humano, el león de Ponce, Apolo, acompañado por su esposa, mi calabacita, Apolo, con tu permiso, ¿verdad? La reina, Habana, aquí en Bayamón. Luego de la pausa, declaraciones de Mr. Farfixity y Carlito Cardián Cool, los protagonistas de la lucha por el campeonato universal en la peligrosa jaula de la muerte y del tercer hombre en el ring, Mr. Ray Tien, Ray González, solo a horas de aniversario 42. WWC, mi fan, como me gusta a mí, restauran la Displace, los creadores del Mojo Isleño, la playa de Salinas, se complacen en presentar el más importante de todos, aniversario 42. Respetamos el pasado, celebramos el presente y construimos el futuro, dedicado póstumamente al ídolo de Borinquen, Don José Miguel Pérez. Esta noche a las 8, en el histórico Coliseo Rubén Rodríguez de Bayamón, por el campeonato universal en la peligrosa jaula de la muerte, con Mr. Ray Tien, Ray González, de álbito especial, el último se pecie, Mr. Forfit y Hamed, se enfrenta a Carlito Carbiel Cool, riña familiar, el chico ilegal de chicano, con su hija, Doris Cotto en su esquina, se enfrenta el león Apolo, acompañado por la reina Vana. En lucha hardcore, el innovador de la violencia, Tommy Dreamer, choca, ante el poderío de Maidy Ursus, manejado por el magnate puertorriqueño Juan Manuel Ortega, por el campeonato mundial en parejas, Son of Samoa, manejados por el rey de la lucha libre, chiquistar, se enfrentan a la revolución, manejados por Orlando Pretty Boy Toledo, por el campeonato de Puerto Rico, Ray González Jr., se enfrenta a la otra parte de la revolución, choque de egos, la pesadilla negra, Samson Walker, se ve las caras ante el gentleman, Joel Bravo, lumberjack match con correas, Mike Mendoza, se enfrenta al hombre que está de moda, Ángel Fashion, acompañado por Vanela Vargas. Por el campeonato mundial junior completo, Mr. San Juan Tovi Diablo, se enfrenta a Peter de Bad Romance, estas luchas no serán televisadas hasta dentro de un año. Además, regresa el WWC Backstage con el rudo de los rudos, Axel Cruz y Dani Nieves Gerena. Desde las 5 de la tarde, firma de autógrafos con tus superestrella favoritas, Super Mi Pan, casas de brinco gratis y música en vivo, con la participación especial del Wizard y la Super Débora. Aniversario 42, esta noche en el histórico, Coliseo Rubén Rodríguez de Bayabón. La boletería ya está abierta. Rinzai limitado y enumerado, 20 dólares, entre la general 12 dólares y menores de 10 años, 6 dólares. Precios incluyen cargos por servicio e e-book. Dale like a WWC Página Oficial en Facebook y síguenos en WWC, pero en Twitter producen José Roberto Rodríguez y Willy Urbina.